Somos una ciudad imparable y tenemos una visión global de lo que nuestra gente es y necesita. Florida Blanca necesitaba ofrecerle a nuestros jóvenes espacios para el deporte completamente dotados, en donde puedan divertirse o entrenar, pero a la vez sentirse seguros. Esto nos beneficia, primero porque está totalmente ya remodelado, nos brinda mayor seguridad. Antes pues era un escenario totalmente abierto, donde estábamos de pronto entrenando, aquí la gente practicando deporte y se presentaban riñas y pues le tocaba a uno correr para todos lados. Por eso realizamos el mantenimiento integral a más de 50 escenarios deportivos, cambio de arcos, mallas, pintura, pisos macaneo y poda, limpieza y por supuesto, embellecimiento de cada uno de los espacios. Pero no solo rescatamos espacios, sino que también construimos coliseos y canchas cubiertas en colegios y barrios, como la cancha cubierta de Villabel, donde invertimos más de 2.600 millones, el coliseo del colegio José Elías Puyana, por más de 2.000 millones, o el polideportivo San Bernardo, que con una inversión de más de 2.100 millones, beneficiamos a más de 5.000 habitantes de la Comuna 4. El MIS, como sus iniciales lo dicen, el módulo de integración social, es un proyecto para mejorar la calidad de vida a nivel social. Muy positivo, ¿por qué? Porque es que allí vamos a poder encontrar espacios para con nuestras familias, para con nuestros hijos, espacios para el adulto mayor. Qué bacano que va a ser administrado, manejado por la Junta de Acción Comunal, aledañas a este proyecto. Así hoy nuestros jóvenes disfrutan de espacios más bonitos, funcionales y seguros. Porque Florida Blanca es una gran ciudad, pero más grande es su gente.